El mundo mira hacia México. La explosiva situación en el estado de Michoacán ha puesto en jaque al gobierno, pero también a toda la sociedad mexicana. Bienvenidos a Claves y esta es una nueva producción aquí en Jalisco, México, con el C7, el canal del sistema jalisciense de televisión. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y permítame presentarle de inmediato a nuestros invitados. Con nosotros tenemos a Trini Rodríguez. Trini es periodista del Canal 7 de televisión de aquí de Guadalajara, Jalisco, y también una colega procedente precisamente de Michoacán. Gracias, Gonzalo. Gracias. Nos acompaña también don Gerardo Ignacio de la Cruz, maestro en Derecho, especialista en Administración de Justicia y Seguridad Pública. Gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. También está con nosotros el señor Pablo Ayala Enríquez, el exdirector del Departamento de Formación Humanística y Ciudadana del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, muy amables. Y tenemos también a un periodista, un periodista que está siguiendo los acontecimientos en Michoacán. También se trata de Ulises Samarroni, quien cubre las informaciones en este conflictivo lugar, en Michoacán, para la agencia francesa de noticias Fran Press. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. La situación en Michoacán es grave para la mayoría de los mexicanos, evidentemente. Algunos consideran que tendrá una solución fácil, pero de momento la situación continúa siendo muy, muy problemática. Ulises, ¿cuál es la realidad que se está viviendo hoy mismo en Michoacán? Bueno, yo creo que para entender la realidad que vive la sociedad en Tierra Caliente, principalmente son unos 11 municipios los que tienen este problema armado desde hace ya más de un año, pues hay que entender que es en esta zona una producción importante de limón, de aguacate, de naranja, una situación comercial, productora agrícola muy importante, y que pues ha sido motín, ha sido botín del narcotráfico, en este caso de los caballeros templarios, que llegaron a Michoacán desde hace algunos años, desde hace cuatro o cinco años, y que bueno, pues se desterraron primero a un grupo delictivo anterior, que eran los Zetas, un grupo violento. Terminaron los caballeros templarios haciendo lo mismo que los Zetas, matando, secuestrando, extorsionando. Y bueno, pues lo que tenemos ahorita, lo que estamos viviendo, lo que se vive en Michoacán, es resultado del hartazgo de la sociedad hacia un gobierno que no ha hecho absolutamente nada para frenar precisamente esas extorsiones, esos secuestros, esos asesinatos. Y pues no les quedó más que tomar las armas y que decir hasta aquí, pero desde la sociedad ya sin un gobierno. Bueno, Zerini, tú tienes familia en Michoacán, tú eres michoacana. ¿Cómo lo vives tú desde fuera? ¿Cómo lo vive tu familia en Michoacán? Mire, es muy difícil no involucrarse porque, pues sí, en efecto, ¿no? Es la familia muy cercana, estamos hablando de mis padres, ¿no? Y ellos te cuentan y los amigos te cuentan cómo están limitados en su actividad diaria. Es una ciudadanía que está completamente en estado de alerta, de alarma, una zozobra diaria, una intranquilidad, una falta de comercio, una falta de actividad económica, una falta de actividad social. De repente ves que alguien envía una carta y pide a la ciudadanía que no salgan las siguientes 24 horas porque el pueblo debe estar completamente vacío. ¿Para qué? No te explican, obviamente. Pasaban dos, tres días donde Apatzingán específicamente o los pueblos aledaños eran un pueblo fantasma, literal. Imaginando esa situación, pues obviamente la población avala la incursión de las autodefensas como la única opción ya que se tiene. Si podemos asegurar que la autoridad en algún nivel ha estado vinculada porque no se puede perder el control de un estado de esa forma si no nos hacemos de la vista gorda. Y una situación que se vive no de ahora, sino como nos decían recién desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. ¿Cómo es posible que el estado no haya podido intervenir, que la fuerza pública no haya podido actuar en algún momento? ¿Qué ha hecho posible esta situación, Gerardo? Bueno, vamos, este es un proceso de deterioro propiamente del ejercicio de la autoridad que se ha venido dando desde hace bastantes años y que en gran medida tiene su cimienta en la corrupción. En la medida en la cual las autoridades, con independencia del partido político al que pertenezcan, empiezan a autorizar canonjías gracias a que tengo compromisos contigo porque eventualmente me pudiste haber patrocinado mi campaña. Entonces, empiezas a darle poder a grupos delictivos que no tendrían que tenerlo. Y además, si llegaste en este momento a ejercer una función pública con el apoyo precisamente del dinero que proviene de la adecuación organizada, tienes el compromiso con ellos. Se da un fenómeno bastante trascendente, no únicamente en Michoacán, sino en muchos estados que enfrentan ese tipo de problemas, donde en las poblaciones grandes, de medianas a grandes, muchas veces es precisamente ese apoyo que recibe económico lo que me hace ahora que paguen favores. Y en otras poblaciones más pequeñas es simple y sencillamente la fuerza, porque tenemos poblaciones con 10 policías, con 15 policías, con un armamento insuficiente para encontrar, para enfrentar a estos grupos delictivos. Entonces llega un momento en que se llegan a entrelazar y no sabes precisamente de qué lado está la autoridad. Si la autoridad está trabajando para nosotros los ciudadanos, está trabajando para aquellos grupos delictivos. Entonces es un deterioro bastante fuerte. De hecho, lo que mencionaba hace un momento Ulises, en cuanto a que tiene su origen también en la producción que tiene Michoacán, vamos, Michoacán es un estado bastante rico, que tiene mares, que tiene minas, que tiene bosques, que tiene el oro verde, que es el aguacate, que tiene limón. Pero esto es un tema al cual se metió la delincuencia organizada prácticamente en los últimos años, cuando precisamente se dieron cuenta de que además de hacer lo que ellos habitualmente hacen, pueden obtener dinero extorsionando a los productores. Pero estos ya tenían un movimiento previo de tráfico de marihuana, tráfico de cocaína bastante fuerte. Entonces, simple y sencillamente, lo que hicieron ahora fue extenderse, extender sus fuentes de ingresos, ya no únicamente cobrando el paso, ya no únicamente produciendo y vendiendo estupefacientes, sino ahora también le voy a cobrar al comerciante, le voy a cobrar al agricultor, le voy a cobrar al minero. Entonces, se diseminaron las actividades de la delincuencia. Es decir, extorsionando, secuestrando, vendiendo protección, desde luego. Matando gente, degollando gente, haciendo desaparecer personas con crímenes horribles, que escandalizan al mundo. Ahora bien, de pronto los grupos de autodefensa se empoderan y han conseguido prácticamente derrotar a uno de los cárteles de droga más importantes de México y del mundo. ¿Esa es una buena noticia, Pablo? Bueno, yo creo que lo que comentas, Gonzalo, se presenta y se puede presentar para el resto del mundo como un arma de doble filo. Si nosotros, si bien es cierto, los grupos de autodefensa han surgido como parte del desgobierno que prevalece en este momento en el estado de Michoacán y también en otros estados de la República, creo que estos grupos de autodefensa se pueden legitimar quizá en algunas comunidades porque no hay quien defienda a la ciudadanía y en esa medida pueden ellos surgir como unos legítimos defensores del bienestar, de la seguridad, de la veas corpus. Sin embargo, tenemos ejemplos próximos en América Latina de cómo estos grupos en determinado momento pueden degradar y desviarse de esos primeros propósitos u objetivos por los cuales surgen. Por ejemplo, pensemos en el caso de Colombia que es muy sabido que el gobierno pues alentó a los grupos de paramilitares y en un momento dado pues estos tuvieron una serie de alianzas, tuvieron una serie de... Quizás la diferencia con Colombia es que en ese caso fueron grupos de ultraderecha, políticamente de ultraderecha, que defendían intereses políticos en esa dirección y además de eso que se empoderaron porque ellos eran parte de los abusos que se cometían y fueron respaldados por el gobierno de Colombia en ese momento. Sin embargo, en este caso se trata de ciudadanos comunes y corrientes, profesionales, comerciantes, empresarios que no representan un partido político, no tienen una identificación política, son más bien ciudadanos en sí. En principio sí. Este es el problema justamente de los grupos de autodefensa que surgen como un grupo de ciudadanos que defienden el legítimo derecho de ejercer sus libertades civiles y políticas, por decirlo de algún modo, pero que no sabemos en este momento de tanta conmoción, de tanta complejidad, porque ¿a quién sirven? Está demasiado desdibujado, por ejemplo, el liderazgo de algunos de estos grupos de autodefensa. Cito un ejemplo, los decires de mucha gente de Michoacán dicen que los grupos de autodefensa, si bien declaran una lucha abierta contra los caballeros templarios, están auspiciados por otros grupos de narcotraficantes que son, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación, que a su vez tiene otra vena por el lado de Sinaloa. Entonces, decir, yo no me atrevería a decir que los grupos de autodefensa en este momento son un movimiento legítimo de ciudadanos que buscan sin ningún otro propósito defender su propia seguridad. ¿Son realmente legítimos los líderes y los movimientos de autodefensa de Michoacán? ¿Qué hay detrás? ¿Hay algo más detrás de ellos? Bueno, lo que yo conocí y con los que yo platiqué, conocí a cinco comandantes. De los 15 que formaron las autodefensas, yo conocí a cinco. Logré convivir con ellos al grado de conocer a su esposa, a sus hijos, conocer su situación familiar, incluso más allá de las armas, su situación empresarial. Dos de ellos, uno, el comandante Cinco, así lo conocen, le dicen Beto. Él es productor limonero allá en Tepalcatepec. Él, el ejemplo que me daba, cuando recién lo conocí, teníamos cinco minutos de platicar y me decía, yo no necesito estar aquí. Yo gano 200 mil pesos mexicanos, 200 mil pesos. 18 mil dólares diarios. De cada peso, el 20%, 20 centavos eran para los templarios, antes de que ellos tomaran las armas. Como extorsión, tenían que pagar. Tenían que pagar esa extorsión de 20 centavos por cada peso. Entonces, de 18 mil dólares diarios, pues hay que hacer cuentas de cuánto le dejaban al crimen organizado. Sí, reconocen los grupos autodefensas que sí compran armas, sí llegaron a comprar armas, al cártel de Jalisco Nueva Generación, también llegaron a comprar armas. Platiqué con otros comandantes y con otros mandos de las autodefensas y compraban armas también a los policías federales, al ejército. Aseguraban armas y vengan, yo se las revendo. De dichos de ellos. Ellos mencionaban, también otra gran cantidad de armas son traídas de los Estados Unidos. Uno de los comandantes altos, de los altos comandantes de las autodefensas, en su camioneta tenía un calibre 50, un fusil que utiliza el ejército exclusivamente, el crimen organizado, y bueno, pues en este caso ellos. Y él dijo, este yo no se lo compré a nadie, yo me lo traje de Estados Unidos. Entonces, son gente que arma, además, a sus mismos trabajadores del campo. Los empleados, los trabajadores de los huertos, son los que están con el fusil en la mano, son los que ellos mismos armaron. Y el trato que tienen, por lo menos a lo que me decían, a lo que logré saber, a lo que me platicaban, era que el trato que tenían con el cártel de Jalisco Nueva Generación, pues era meramente comercial. Porque obviamente al cártel de Jalisco le conviene que se acaben los templarios. Alguien va a vender la droga. Y hay otros grupos de narcotraficantes y productores de droga que están interesados también en inclinar la balanza a su favor en la región por lo que se dice. Ahora bien, los Estados Unidos han expresado su preocupación por la situación en Michoacán. También muchos mexicanos están preocupados, Trini. Y finalmente ha llegado una presencia masiva de policías. ¿Soluciona la policía o solucionará la policía enviada por el gobierno central el problema michoacano? Yo, desde mi percepción y por lo visto, ya resulta que hay enfrentamientos en toda la región diario. Sí. Y los últimos en llegar como siempre es la policía. Los últimos en llegar son los militares o la policía federal. Entonces, la población no tiene la esperanza en la autoridad. Eso es definitivo. La única esperanza son las autodefensas. Y no importa de dónde saquen las armas, pero nos tenemos que defender. Esa es la teoría. Comentas, Gonzalo, lo de Estados Unidos. Pues bien sabemos que el secretario de la defensa le ofreció directamente a este padre famoso que se hizo famoso a nivel internacional por dar misa con chaleco antibalas, ofrecerle la ayuda. Y la pregunta es, claro que ofrecen la ayuda. ¿Quién no va a ofrecer la ayuda si el botín es enorme? Lo dijo el señor obispo Miguel Patiño en su carta y lo describió perfecto, todo el panorama y la geografía. Entra las metanfetaminas o todo el producto para hacer la droga sintética por el puerto de Lázaro Cárdenas. Yo siembro en los bosques enormes y preciosos de Michoacán, de la Sierra Michoacana por Uruapan donde están los aguacateros y aparte produzco en Tierra Caliente donde lo que siembres y siembras piedras, árbol de piedras tendrás, una tierra maravillosa y de ahí te pasas por Jalisco y de ahí le sigues para cerrar completamente una ruta. ¿A quién no se va a pelear? Se pelea Estados Unidos, se deben pelear los chinos y se deben pelear todo el mundo por ese espacio. Entonces, sin duda las autodefensas que el negocio de la droga, híjole, ese es un negocio que yo no sé cómo lo van a arreglar pero la situación de la ciudadanía esa es la que urge porque vemos como México se presume con una cantidad de reformas maravillosas en el extranjero y no puedes arreglar tu casa. Entonces, las autodefensas es la única esperanza para el pueblo de Tierra Caliente. Tú mencionabas recién, Trini, a un sacerdote, un obispo que está apoyando a las autodefensas y que está en contra de los narcotraficantes. Bienvenido. Yo creo que el Papa Francisco es el más contento de tener un sacerdote así. Que son dos. Pero por otro lado nos encontramos que el principal enemigo de Michoacán dicen la mayoría de los michoacanos es el cartel de los caballeros templarios. Es decir, nos vemos por primera vez enfrentados a un cartel de droga que tiene de alguna manera un componente ideológico religioso. ¿Qué es esto realmente? Sí, de hecho, aquí hay una situación que se van precisamente formando. Cuando surgen no eran los caballeros templarios. Cuando ellos surgen eran la familia michoacana y fue de una manera escandalosa cuando se dieron a conocer. De entrada lo primero que hicieron fue sacar desplegados, sacar espectaculares donde le decían a la población en general somos la familia michoacana que se ha decidido a enfrentar a la delincuencia. Ahora, como el gobierno ha fallado, nosotros los vamos a defender. No vamos a permitir el secuestro, no vamos a permitir robos, no vamos a permitir violaciones. Entonces, surgen desde ese primer momento con una estructura prácticamente de una secta religiosa. Sacan una especie de biblia y sotanas inclusive con un perfil muy característico. Pero luego esto también y vamos, junto con esos espectaculares también surgieron aventando unas cabezas en una discoteca en el Doropan, efectivamente. Eso fue la forma espectacular con la que se dieron a conocer y efectivamente empiezan a enfrentar a los setas que su base principal la tenían en Lázaro, en las Michoacán y ahí se extendían los setas. Los empiezan a enfrentar pero luego al interior, al interior de este grupo directivo se empiezan a generar huecos. Lo que pasa es que eso es algo común que ha ocurrido en todos los países y en México ocurre desde luego. Cuando no se ejerce el poder alguien lo va a tomar. Cuando se da un enfrentamiento precisamente y tratas de desplazar a este que está creciendo el control que en su momento eran los setas, vamos, dejas unos espacios de vacío que pueden utilizarse ahora por quien lo está enfrentando pero también por otro que ve una oportunidad. Entonces por ahí se empiezan a dar los enfrentamientos aún dentro de la familia michoacana y se da una división y es donde surgen los caballeros templarios por un lado y por el otro la familia. Ahora tenemos dos grupos ahí en Michoacán los caballeros templarios y la familia enfrentados entre sí pero todos a la vez ejerciendo presión en contra de la sociedad y es ante eso que surge precisamente los grupos de autodefensas diciendo espérame si tu gobierno no puede hacer nada entonces lo tengo que hacer yo. Y mientras eso sucede en Michoacán también la situación es seria en otros estados de mexicanos o sea no es solo allí en Michoacán donde existe la autodefensa ¿cuál es el cuadro que tenemos en otros estados de México con grupos de autodefensa o digamos con grupos que actúan para que se ejerza la ley pero que están al margen de la ley? Bueno yo creo que tenemos tradicionalmente grupos de autodefensa en Michoacán pero también hay en Guerrero también hay en Oaxaca también acaban de surgir esta semana pasada grupos en Morelos en Hidalgo se está diciendo se dice ya que que en una región de Sinaloa está surgiendo también gente armada de la comunidad porque como ya lo hemos venido diciendo el desdibujamiento de la autoridad del gobierno pues hace que cualquier persona empuñe un arma y trate de defenderse de lo que Mireles en ese video que yo creo que sacó a la comunidad que es el principal líder de los grupos de autodefensa en Michoacán pues nos decía suceden cosas que son verdaderamente ridículas en Michoacán en términos de los abusos que cometen estos grupos de los caballeros templarios por cada metro de frente de tu casa también hay un pago que tú tienes que hacer por cada niño que va a la escuela preescolar primaria secundaria tienes que pagar por cada kilo de aguacate de limón de mango por cada cosa que empaques por cada hectárea que tengas eso no se puede vivir ¿significa esto Gerardo que está realmente sobrepasado al Estado mexicano? desafortunadamente el tocar en una frase como un Estado fallido es algo muy fuerte desafortunadamente lo que tenemos en Michoacán ahí ha fallado la autoridad basta la presencia federal en Michoacán con eso se van a resolver las cosas nunca ha sido suficiente nunca ha sido ni va a serlo en este momento el uso de la fuerza podrá servir en ese momento para inhibir que la delincuencia se manifieste pero lo cierto es que tienes que quitarle la base social a la delincuencia si no atiendes todos los frentes de problemas sociales que se presentan en esta entidad no vas a resolverlo Pablo nos decía recién que había una cierta idea en el sentido que esto pudiera tener una relación con lo que se ha producido en Colombia con los grupos de autodefensa de ultraderecha un experto colombiano el mejor de todos según dicen los propios colombianos el exgeneral Naranjo que ha tenido un éxito policial bastante grande en Colombia se convirtió en asesor de seguridad del gobierno mexicano acaba de renunciar ha sido un fracaso este asesor o es cierto lo que dicen algunos que él introdujo a los autodefensas como una política equivocada bueno eso son parte de los decires en esta situación y en el papel que el general ha tenido yo creo que la historia y las historias que se cuentan en el interior de la comunidad serán yo creo que las que nos den la razón porque al momento con esta salida tan intempestiva de Naranjo pues ya no nos vamos a dar cuenta bien a bien si en verdad el gobierno fue el que armó a estos grupos lo que si es cierto y yo quisiera comentar es que si bien es cierto los grupos de autodefensa surgen en un principio de modo legítimo como una necesidad social como un movimiento estrictamente ciudadano en el momento mismo que tú empiezas a hacer pactos con Dios y con el diablo es muy fácil que tú te quemes porque las fidelidades y las lealtades cuando pactas con un grupo delincuencial que está luchando contra otro son muy frágiles son evidentemente muy frágiles Trini los ciudadanos de México la gente de Michoacán creen que esto pueda solucionarse de una manera relativamente pacífica o se sienten condenados poco menos que a morir en medio de esta tragedia se ha anunciado ya la entrada de 40 mil efectivos a Patzingán que es el bastión más importante de los caballeros templarios en los próximos días siguen sin dar fecha obviamente hay cifras que manejan 140 mil y la población en la Patzingán está esperando tan están esperando que hay un mecanismo un lenguaje una comunicación entre ese sector de las autodefensas y la población que no está participando en la autodefensa para tener una clave para que en el momento en que ellos entren entonces no revisen tu vivienda porque la consigna es y lo dijo así el padre Gregorio en una entrevista que tuve con él aljíber por aljíber colchón por colchón y donde salga una cucaracha templaria la pisamos esa es la indicación entonces ante ese llamado a la sociedad donde el padre Gregorio se reúne en la plaza y les pide la colaboración pues entonces niños adultos personas de la tercera edad están completamente dispuestos a quedarse en casa para proteger lo digo entre comillas lo único que tienen que es su patrimonio pero hay otro factor que es bien importante y aquí los tengo porque estos nombres a veces se me olvidan pero es la detención del señor Nazario Moreno la detención del señor Enrique Plancarte y de Servando Gómez la tuta cuando me tengan o le dice la ciudadanía a estos tres presos los líderes de los caballeros templarios y ahí están los nombres cuando tengamos esos tres bien presos entonces podemos decir que podemos empezar el camino de la reestructuración de Tierra Caliente y de Michoacán en general ¿qué importancia ha tenido la fuerza policial ahora en Michoacán? ¿cómo la ve la gente? bueno hay que separar desde que esta situación esta toma por parte de la policía federal del gobierno federal en Tierra Caliente no es la primera vez que ocurre ocurrió en el 2006 ocurrió en el 2011 2010 2011 no me recuerdo 2008 2009 ajá van tres veces en la historia reciente de Michoacán que desde Apatzingán desde Uruapan es tomado por el gobierno federal el control de la seguridad el control de la vigilancia son desarmados los policías fueron alcaldes detenidos hubo muchas autoridades cuando fue el michoacanazo no es la primera vez lo que si ocurre esta vez y que el gobierno federal no informa y que yo me di cuenta en el tiempo que estuve allá en Michoacán es que en el discurso el gobierno federal el secretario de gobernación el comisionado para la paz en Michoacán pues todos advertían que hay diálogos con las autodefensas que se están dispuestos a dejar las armas a dejarlas de lado sin embargo yo en el operativo en el operativo ya en la práctica las autodefensas y los policías federales comparten esquina comparten los operativos me tocó estar en una toma de un poblado yo estuve con un único periodista y mi compañero fotógrafo éramos los dos únicos que acompañamos a las autodefensas en un convoy de 10 camionetas de autodefensas todos armados y atrás en la retaguardia del convoy iban 5 patrullas de la policía federal con elementos fuertemente armados nada más a custodia se dice y no solo en México sino que también en varios países de América Latina que la policía es una policía corrupta y se dice además que han sido penetrados por los narcotraficantes en varios países de América Latina ¿esa policía cambió entonces? ¿son ahora policías en los cuales se puede confiar? ¿es posible reformar una policía corrupta? no no lo han hecho por lo menos no lo han hecho y en Apatzingán en Tierra Caliente están a prueba el padre Gregorio López lo dijo hace una semana hace dos semanas perdón hace dos semanas lo dijo en la plaza pública en Apatzingán en una manifestación un sábado en la noche están a prueba pueden venir los elementos queremos resultados toda la gente la ciudadanía en Michoacán Trini lo sabe piensan igual están a prueba creen en ellos nada más en lo operativo y hasta donde les funcionen pero ha ocurrido en que por ejemplo son retenidos militares porque no los dejan pasar porque no confían en ellos el día el día que el gobierno federal habló de la incursión para desarmar a las autodefensas hubo tres muertos hubo tres muertos por parte de elementos del gobierno federal de militares militares asesinaron a tres personas la comisión nacional de derechos humanos al día siguiente decía que era uno luego no les quedó más que reconocer dos pero hubo tres velorios había una niña de 11 años una niña de 11 años y otras dos personas y tres de más de 25 mil muertos en lo que se ha llamado en México la lucha contra el narcotráfico es una cantidad enorme de gente de mexicanos que han muerto y muchos de ellos víctimas inocentes porque no son no son todos narcotraficantes ¿cuál es la situación hoy en México? el actual gobierno dice que hay mucho menos muertos el actual gobierno dice que la lucha que ellos están dando es una lucha que conduce a terminar con el narcotráfico ¿podemos confiar en eso? ¿tú lo percibes así? pues acaba de decir en Davos ¿no? 30% de disminución de muertes por el crimen organizado en México una cifra que es inmensa cuando uno sabe que todos los días tan solo en el estado de Michoacán se concentra una cantidad de enfrentamientos donde mueren diariamente jóvenes mujeres niños a causa de este de esta problemática social y de seguridad entonces ¿quién está fallando o de qué forma podemos confiar en la autoridad? la autoridad tiene un discurso la vida del Michoacán no es otra completamente lo que pasó precisamente con las declaraciones que el presidente entendamos diciendo las autodefensas ya aceptaron desarmarse los invitamos a integrarse con nosotros no podemos permitir que particulares estén armados sin embargo en la práctica tú lo viste existen fotografías desde luego a las que hemos tenido acceso donde están así los autodefensas armados con los militares y con los federales Estados Unidos ofreció ayuda es cierto ayudaría un poco que Estados Unidos controlara la salida de armas hacia México ayudaría un poco que Estados Unidos dejara de pedir la droga que nos pide a diario porque finalmente para allá va así es ahora bien el Estado mexicano está con toda esta situación que se da no solo en Michoacán soportando realmente una prueba de fuego o sea no podemos definirlo de otra manera porque si esta situación continúa evidentemente el desastre puede ser terrible para este país que tiene tantas potencialidades ¿qué esperan los mexicanos realmente ahora? ¿qué pueden esperar mejor dicho? ¿hasta qué punto se puede confiar en que realmente el Estado mexicano ponga orden si puede y hasta qué punto se puede conseguir que vuelva la paz y el orden a este país? yo creo que en principio se necesita congruencia para poder volver a recuperar las riendas del gobierno hace un momento decía que Michoacán y lo escribí hace poco en un artículo al respecto estaba viviendo parte del desmomento de México creo que Michoacán es el reflejo de todos los males sociales que aquejan a nuestro país violencia pobreza desigualdad precariedad corrupción narco infiltrado metido y una venalidad por parte de las autoridades que pocas veces lo habíamos visto con esta intensidad entonces yo creo que si nosotros fuéramos testigos en este momento de que el gobierno verdaderamente tiene voluntad de hacer las cosas bien es decir de ser ese leviatán el verdadero legitimado para ejercer de manera legítima y válida la violencia creo que la gente la gente tendría esperanza justamente el gobierno y Osorio Chong que es el gran responsable digamos de poner orden en este sentido cada vez que los periodistas cada vez que los medios vuelven a poner el dedo en la llaga de que no se está gobernando dice todo mundo dentro de la ley sin embargo mal que bien los grupos de autodefensa son delincuentes del fuero común porque hacen una cualquier cantidad de delitos por más legítimos que sean en algunas comunidades y la autoridad no los puede no los puede poner en orden porque porque está rebasada rebasada por estos problemas rebasada por esos problemas entre tanto el gobierno al parecer estaría empeñado en llegar a un acuerdo con los autodefensas habrá propuesto incluso que puedan ingresar a la policía algunos de ellos ¿esa es una medida que apunta hacia la solución de los problemas? no más bien creo yo que esa medida de sumarlos a las fuerzas policiales a la ley legitimar las autodefensas es un discurso a traspiés como tantas promesas o tantas cosas que se dicen bajo una presión social me parece más bien eso la realidad es que no saben qué van a hacer con ellos porque están ahí está el federal está la autodefensa con su pistola fajada en la cintura cubierta con una playera el fusil de alto poder un calibre 50 un cuerno de chivo un R15 está en la camioneta traen cargando un rifle calibre 22 que es un calibre pequeño de cacería puede ser pero no tienen idea no hay órdenes no se ve desde los mandos de inteligencia de la policía federal del gobierno federal de la comisión especial que se creó en Michoacán no se ve qué vayan a hacer con las autodefensas porque ya no los decía Trini están esperando todavía en Apatzingán que lleguen a rescatarlos que lleguen las autodefensas a salvar el poblado y cada día se han tomado nuevos poblados cada día hay caballeros templarios que corren hacia el cerro cada día hay un avance de las autodefensas en Tierra Caliente incluso hacia Europa y pues eso nos habla de que el discurso del gobierno federal es discurso en deble como un discurso solamente un estado que es garantía para todos los ciudadanos es un estado que se respeta ¿qué sucede cuando el estado no cumple con esa obligación? precisamente la razón de ser de la sociedad el motivo por el cual decidimos constituir una sola sociedad es que me garantice la autoridad la paz y la seguridad pública esa es la principal función de la autoridad entonces tenemos aquí que se va generando este tipo de movimientos por la falta de presencia de la autoridad en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones surgió la autodefensa porque fue insuficiente la autoridad porque fue negligente porque fue incapaz porque fue corrupta porque se coludió por los motivos que fueron y no estamos hablando de este gobierno estamos hablando de un largo proceso de varios gobiernos es un proceso histórico ahora entonces llegamos a un momento en el cual ahorita cuestionamos la legitimidad y la antijuricidad del actuar de los autodefensas hace un momento comentaba Pablo es que están cometiendo delitos bueno habrá que ver en qué momento dejan de estar legitimados claro está legitimado como una causa de justificación la legítima defensa si lo hago para defenderme en este momento si lo hago a futuro no tendría que convertirse en algo antijurídico pero ahí tendríamos que entrar a la teoría de la ley y vamos a encontrarnos que tenemos dos tipos de antijuricidades una antijuricidad formal y una antijuricidad material es una antijuricidad formal cuando hago lo que está prohibiendo la ley pero esa antijuricidad material cuando lo que hago está socialmente reprochado y en este momento tenemos algo en contienda puede ser antijurídico desde el punto de vista formal la actuación de los autodefensas lo es sin duda pero es materialmente antijurídico va en contra en realidad de lo que la población quiere parece que no cuando el estado no cumple con su tarea y la propia constitución mexicana tengo entendido que lo establece se plantea una situación de un estado de necesidad es decir que las personas pueden recurrir a su propia autodefensa para hacer valer su derecho para que no se produzcan violaciones para que no se asesine a la familia para que no haya más extorsiones para que la vida vuelva a su curso normal pero el que se llegue a eso es una dinamita puesta a la estructura central del estado Pablo por supuesto y yo creo que este es un proceso que si nosotros revisáramos más con más detenimiento la historia yo creo que desde los tiempos del general Lázaro Cárdenas los grupos de autodefensa han estado presentes en la tierra de Michoacán y si vemos todavía la historia un poquito más la cambiamos de continente recordemos por ejemplo el papel que tuvo Saddam Hussein apoyando al gobierno de Estados Unidos en contra de los soviéticos y todo esto pero después se nos volvió el enemigo yo no dudo que en determinado momento estos grupos de autodefensa si llegara como lo dijo el comisionado que ahora está en Apatzingán a darse toda esta reconstrucción del tejido social que yo lo veo complejísimo no es un asunto nada más de armas y de drogas sino de descomposición social muy serio yo creo que van a quedar muchas personas y muchos grupos y muchos bandos atomizados que se van a ir a otros cárteles y que van a ser ahora sí un problema disperso en otras partes definitivamente la autoridad del Estado en este caso yo la veo muy comprometida sobre todo porque está dando un espaldarazo a grupos que como decías hace un momento por la comunidad pues tienen el aval pero tarde que temprano esto puede degradar más de lo que ha degradado eso es una alerta que hay que tener en cuenta por ejemplo estamos aquí en un estado en Jalisco donde no se plantea esta situación de violencia hay evidentemente actividad de narcotráfico me han dicho pero no se plantea esta situación de violencia que tenemos en Michoacán y en otros lugares pero como repercute todo esto en un estado que está funcionando como aquí en Jalisco bueno pues si lo vemos con la violencia que vivimos aquí en Jalisco actualmente todos los días tenemos de uno a dos ejecutados hay ajustes de cuentas todos los días mínimo uno dos personas muertas hace unos meses en noviembre levantaron a dos policías federales en Michoacán en Vistahermosa y bueno pues fue a raíz de esa de esa privación de la libertad de la desaparición de esos dos elementos que fueron detenidos 20 policías de Vistahermosa Michoacán y fueron encontradas narcofosas del lado de Jalisco en el municipio de La Barca que bueno pues son el resultado del trabajo del crimen organizado y del pleito de los caballeros templarios y del cártel de Jalisco Nueva Generación desde hace años hay cuerpos que restos humanos que tienen más de 10 años en la zona en los límites con Michoacán del lado de Jalisco hay un poblado que se llama La Loma en el municipio de Gilotlán de Los Dolores que tiene un grupo de autodefensas que se han enfrentado con caballeros templarios tanto del lado de Jalisco como en el lado de Michoacán bueno pues que grupos que el gobierno estatal advierte que no están armados y claro cuando van los mandos cuando va el fiscal obviamente no están armados lo que ocurre en Michoacán va el comisionado y pues todos están sin armas pero las tienen escondidas en la camioneta cuando se van ahí están las armas ahí está el grupo trabajando y bueno pues aquí se ha afectado una delincuencia organizada incursiones de los caballeros templarios aquí en Jalisco en la zona metropolitana de Guadalajara específicamente han dejado muertos ataques en bares han sido relacionados con ellos los ataques en bares aquí no fueron ellos los agresores pero aparentemente los dueños de esos negocios estaban relacionados con ese grupo delictivo y si existe aquí en la zona metropolitana pues parte de esta guerra que se vive si está en esa injerencia de ese grupo delictivo la situación en Michoacán es extrema es grave pero hay esperanza en la gente de que esto se cambie tienes tú como periodista que te ha tocado vivir tantas cosas terribles allí esperanza de que esta situación deje de ser como es creo yo que está desde la sociedad antes que del gobierno antes que de la policía y antes que de las autodefensas prueba de ello es que hay gente que sigue viviendo en Michoacán hay miles de personas que habitan las comunidades los pueblos y creo que desde la casa mucha gente que conocí también lo decía yo pongo de mi parte creo yo que desde la sociedad si se puede presionar a la autoridad y decirles aquí estamos y yo sigo trabajando a pesar de ustedes y a pesar de todos me puedo levantar en la mañana puedo abrir mi negocio y sigo sigo haciendo que el pueblo no muera que el pueblo no muera es terrible lo que está diciendo que el pueblo no muera y esto pasa no solo en Michoacán ¿cuál es tu esperanza Pablo? mi esperanza es la concientización que ya hay en muchos grupos de la sociedad civil cada vez son más las voces que se suman a esto a decir ya basta no queremos esto para nuestro país y Michoacán es sin duda uno de los estados más prósperos económicamente hablando nuestro país en términos de lo que es capaz de producir y sobre todo de esa gente que hace rico a ese estado es la lucha contra el narcotráfico y contra los cárteles una lucha perdida ¿qué esperanza tienes Gerardo? el gobierno tiene que empezar a reconocer el problema reconocer el problema sería el primer paso para empezar a salir de él y ahora lo tiene que reconocer precisamente por como se ha agrupado la sociedad en esto no puede seguir haciendo los ojos ciegos y los oídos sordos y hacer como que no pasa nada tú que eres de allí Trini si tú le tuvieras que contar a un latinoamericano ¿qué le dirías de esperanza personal de cara a este conflicto tan grave en tu tierra pero también en otras partes de México? Bueno, sin duda creo que el gobierno deberá poner orden en esto saber cómo controla la situación del narcotráfico pero lo más importante es que a todos los pueblos mexicanos debe de proveer de recursos económicos suficientes para reactivar la economía de tantos y tantos pueblos dijimos Oaxaca dijimos Guerrero dijimos Zacatecas dijimos también en el norte por supuesto Nuevo León por supuesto no se escapa Michoacán el gobierno tiene que ver que lo que necesita es reactivarle regresarle la seguridad y la independencia a cada uno de sus pueblos para que ellos con los recursos mínimos puedan volver a arrancar su actividad normal y vivir a lo mejor en una casa de teja de madera como sea pero en paz y tranquilos y que es lo que está esperando otra parte de la población vender vender casa vender rancho vender una parcela vender lo que sea y salirse de ahí sin duda hay esperanza hay esperanza de que regrese esa economía sana que tenía Michoacán desde hace muchos años pero lamentablemente mientras estas personas que enliste hace un momento no desaparezcan y mientras el discurso del gobierno no sea uno y la acción se vea de forma concreta el Michoacán en específico no tendrá otra tarea que hacer más que esperar esperar y en el intertanto los otros países de América Latina deberían mirar a México esto no pasó de casualidad en varios países de la región hay problemas similares y hay que aprender de lo que aquí sucede para que los dramas que vive México no los sufran otros países de América Latina gracias por acompañarnos